a llamarla, tendrás que llorar corazón, porque no voy a llamarla, aunque me embuera de amor, voy a dejar que se vaya, aunque me embuera de amor, voy a dejar que se vaya, ella sabe que la quiero y piensa que voy a buscarla, pero que se vaya, 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 que se vaya. Y que se vaya otra vez si ella quiere, que me busque con la hostia. Porque sabe que la quiero, dice que voy a llorarla, porque sabe que la quiero, dice que voy a llamarla, pero que se vaya, que se vaya, que se vaya, si se fue y me dio la gana. Dejala que se vaya, déjala que se vaya, déjala que se vaya, si se fue y me dio la gana. Déjala que se vaya, déjala que se vaya, déjala que se vaya si se fue le dio la gana Déjala que se vaya, déjala que se vaya, déjala que se vaya si se fue le dio la gana Déjala que se vaya, 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 déjala que se vaya Se encienden las navidades Pero con los danes La noche es el 24 Y casa de Don Timón Y su nagra con su alito Se en un tremendo fiestón Llegaron los invitados Y comenzó el vacilón Pero como manejaban No quisieron beberlo Allí se comió pasteles Allí se comió lechón Se comieron los turrones Pero no bebieron ron Allí se bailó la salsa También se bailó el cumbión Y para encender la fiesta El sabroso melencón Dijo con una botella Y se lo pasó con cuero Y le dijo que la ponga Bajo el alma navideña Veinticinco por la mañana Fuen a buscar los regalos Que la noche del 24 San Ciclón había cejado Y miraron bajo el árbol Y asombrado Dios Timón Que había muchos regalos Pero allí faltaba el ron Dime dónde está mi gromo Dijo a Timón el consuelo Porque la noche lo pusiste Bajo el árbol navideño En eso llegó a Venancio El hijo de Nicodás Traía una borrachera Que no se podía parar Los miraron sorprendidos Por su manera de actuar Y en seguido todo el mundo Empezan a preguntar ¿Dónde están la botella? Venancio y la botella ¿Dónde están la botella? Venancio y la botella ¿Dónde están la botella? Venancio y la botella En Puerto Rico, Paquitín, Gordero O el papá ¿Dónde están la botella? Venancio y la botella El negro Galileo Ese se lo ajustó ¿Dónde están la botella? Venancio y la botella El don de los años Ese se lo bebió ¿Dónde están la botella? Venancio y la botella El inigrón Yo te vi Yo a ti te vi Junior Ochoco A ti también yo te vi Y la botella Y la botella Augusto Guerrero Te vi Este trago sí tan bueno Andrea Marti Radio ¿Dónde están la botella? Venancio